Te advertimos al entrar No es fácil escapar Quédate y ven a jugar En la luna negra Tan real como lo ves Este mundo está al revés Cuántos ojos Más de seis En la luna negra Como en un bello sueño Giras en el carrusel Puede ser solo un cuento O quizás un hechazo cruel Sombras bailan sin cesar La locura reinada Algo acecha con maldad En la oscuridad Volta, no hay piedad En la luna negra ¡Ahhh! Gracias.